El Sevilla Fútbol Club ya tiene nuevo director deportivo, es Víctor Horta. Nada más ni nada menos que el ex del Leeds United llegaba en esta imágenes a esta hora a las 3 de la tarde al Ramón Sánchez Pifan para firmar su contrato. Prácticamente nada más cogerlo a la prensa se ha metido para la oficina, ha firmado su contrato y lo ha hecho oficial el club hisparese. Así lo ha presentado además en la misma tarde, junto a él estaba Pepe Castro y han hablado sobre muchísimos temas, pero sobre todo uno que lo ha comentado por encima Pepe Castro pero es Monchi, la sombra alargada que tiene Monchi en la ciudad de Sevilla va a ser algo muy complicado para Víctor Horta hacer olvidar a Monchi aunque yo creo, esta es mi opinión, que debido a cómo ha salido Monchi, cómo se ha tratado su salida y sobre todo, cómo ha habido parte de la afición, más de la que yo esperaba que no le ha dado esa razón que quería Monchi llevarse con él le puede poner un poquito más fácil la papeleta a la hora de planificar el verano a Víctor Horta un verano que ya está un poquito planificado y pasamos ya a la segunda noticia del día y es Adrián Pedrosa. Si ya decíamos que tiene una serie de movimientos del Sevilla, que el director deportivo que viniera tenía que tragar, entre comillas, con una serie de operaciones que ya estaban hechas en el Sevilla Fútbol Club Víctor Horta, como nuevo entrenador, la renovación de Noviempadé, la renovación de Neymar Yagud el que está a puntito de hacerse oficial, se hará cuando venga de los partidos con su selección y la contratación de Gattoni pero es que a Horta, y ahora os den un poquito con el vídeo antes de seguir comentándolo se le ha escapado una perlita sobre un jugador que va a estar en el futuro en el Sevilla Fútbol Club Víctor, le quería hacer una pregunta, yo sé que ha dicho que no quiere hablar de nadie en concreto pero sí de dos fichas, es que ya se han cerrado su valoración sobre Gattoni y Loibadé, los dos centrales Pero te ha faltado Pedrosa Y bueno, no se ha dicho nada de Pedrosa, pero si usted lo adelanta, bueno, gracias por avanzarlo Bueno, no sabía, no vamos a hablar de nombres propios Por lo habéis escuchado, se trata de Adrián Pedrosa, exjugador ya del español Termina contrato el próximo 30 de junio y va a llegar libre al Sevilla Fútbol Club Esto lo avanzó ya en su día Relem Nos hicimos eco también en la prensa sevillana sobre ello Lo pudimos confirmar y sinceramente se trata de un lateral joven Con experiencia en primera división, coste cero Por lo que prácticamente el poder llamarlo fracasos de traspaso No puede existir, ya que viene a coste cero A mí me parece un win to win Un win por parte del Sevilla Y win por parte del jugador Porque recuerden que el español iba a bajar a segunda Es cierto que esta temporada ha estado lesionado También es cierto que ha jugado menos de lo que se esperaba Por esa decisión de no querer renovar con el conjunto perico Y así que nada, aunque Pepe Castro lo ha querido maquillar después un poquito con las palabras Me da a mí que Pedrosa está muy cerquita de convertirse en nuevo jugador del Sevilla Y va a ser el segundo jugador que pise el aeropuerto de San Pablo Junto a Anatonia Y así que ya tenemos esas dos primeras incorporaciones Nueva escala en el Sevilla de 2023-2024 A las órdenes de José Luis Mendilíbar y de Víctor Horta Pues la última noticia que os traigo hoy es nada más ni nada menos que Elias Skiri, jugador franco tunecido Venía de Colonia, se va a quedar libre este verano Y es cierto, como hemos podido confirmar en visos del Sevilla Y ya os adelanto, lo dijo primero el diario ASS El Sevilla con Monchi Estaba muy interesado en este jugador Se queda libre Y es, a mi juicio Un jugador que casaría perfecto A la perfección Con el Sevilla Un box to box En el centro del campo Más frescura, ¿no? Más físico Y al final más rapidez, ¿no? Y más velocidad que era lo que se le pide Y se le va a pedir durante todo el mercado de fichajes Que ha Víctor Horta Se trata de un jugador que, si es cierto Que con ese lío de directores deportivos Ahora podría estar más cerca de otros clubes Porque no le van a faltar Pero bueno, todavía está ahí esa opción A mí me han dicho que eso existió Que ese interés del Sevilla-Nay Con Monchi existió Y que estaban a la espera De que se solucionara Todo el lío con la dirección deportiva Veremos a ver Si Víctor Horta También quiere confiar En esa incorporación Insisto, todavía no hay nada El verano en largo Es uno de los nombres Que hay que tener en cuenta Y también hay que tener en cuenta Vale la redundancia Que el Sevilla No es el único interesado en él Así que nada Estas son las tres noticias rápidas Haciendo resumen Llegada de Víctor Horta Deja caerlo de Adria Pedrosa Y ese nuevo interés del Sevilla En un jugador europeo Así que nada Suscríbete Dale a like si te ha gustado Y recuerda Comenta siempre La opinión sobre la actualidad De Sevilla En comentarios Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!